¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legion... de... ¿Cómo era esto? Con historias de negro, con Schneider y con la mouse Hola Schneider, ¿saluda? ¿Cómo están, chico? Lo que vamos a hacer hoy, lo estuvimos hablando recién con Schneider, me conecté recién y empecé a grabar, ¿eh? Lo tiene para decir la veracidad de Schneider Sí, sí ¡Hola! ¡Hola! Si, ¿puedo hacerte una pregunta, Schneider? ¿Compraste en serio dos mapas y le diste click derecho a los dos en el mismo lugar? Sí No, 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 eso era de... ¿De qué? Esto... Eso era ese mapa de... ¡Ah! Se me olvidó ahora Esos mapas fue los que me tocó comprar para que el aldeano me saliera con los... con los estos, con los mapas del océano y esas cosas Ah, vale, espera que voy a vender Voy a vender... voy a dejar cosas en los cofres porque parece... ¡Ah! Tengo un pico de diamante y un pico de hierro y muchas cañas de azúcar Por cierto, ¿dónde planto? Me dijiste que plante las cañas de azúcar ¿Qué lagazo? O... no sé... o no sé... o no sé... tengo que... espera que tengo que sacar las coordenadas de donde está el aldeano... Sí, tenemos que hacer una ruta aquí... en la casa... con... y si la empiezo a paliar ahora... De... pero... ¿me puedes decir de qué quieres hacer la ruta? Eh... no, una ruta de... concreto... porque creo que en esta versión se puede hacer concreto... Eh... pa' que una la casa... con... la siguiente estancia que vamos a hacer... que no sé qué será... el bar... No, porque... la estudié haciendo es con el césped en la mouse... Sí... ah, vale, aquí está... no, esto es lana... lana... eh... después están los cubos... por cierto, hay que hacer el spawn... O... eso lo tienes que hacer tú... porque yo no sé... Ah, Andy... ¿conoces de algún lugar donde nos hayamos dejado un spawn de esqueletos... con bivacas... lo que sea? No... ¡Hombre, aldeano! Tengo que grabar unas cositas serias contigo... Eh... ¿nos vamos? Eh... espera que voy a comprar un mapa... Eh... este es el del bosque... y este es el del océano... Ese pico que perdimos en los capítulos anteriores ha vuelto a mí... wow... No es Nether... Cabrón... Sí, porque... el tipo... me hizo gastar mil niveles de experiencia... Cabronazo... Pero si nadie te habló, cabrón... Che, aquí faltan mexitorios, eh... ¿Qué? No, aquí faltan mexitorios... ¿Qué es eso? Y una escala... ahora voy a hacer las escaleras, quédate tranquilo... Che, aquí hay algo mal... Mapa del bosque, tengo dos... listo... Voy a la casa... Buah... estoy... listo... vamos... Ah, eh... deberíamos hacer... Nosotros no tenemos tierra, ¿no? ...pociones de fuerza, si no estoy mal, deberíamos hacer... Mmm... no, está bien así... No, mejor las hago... Bueno, albar... Ah, por cierto, toma tu mapa... Eh... ¿Tienes verruga bisal? ¿Cogiste el mapa, cierto? Sí... Sí, tengo mapa... Eh... verruga... Tendría que caer aquí abajo, ¿no? Sí, eh... ya tengo, ya tengo, ya tengo... ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? No, espera, espera... voy a hacer una implantación... Ah, coñes... Pero hazla bonita... Sí, voy a hacer una casita... Si dejamos la lluvia... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No estoy siendo que la quiche... Exacto... Che... Los hemos vuelto como mucho con noveles... Exacto... Como marihuaneros... No, eso... Yo no sé tú de dónde lo sacas... Pero ¿sabes de dónde lo saco? De la película... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta película? Es Nether... La de... Buscando a Nemo... La tortuga... No tienes ni idea de lo que te estoy hablando, ¿no? Porque tú tienes una cultura pop... Igual que yo tengo la cultura de tu edad... Nether, sigo sin luz en la mitad de la casa... Y estoy tan reverberante... Que el otro día... Me fui a un bar... Y pasó lo que pasó... Lo que pasó, ¿sabes? Que... Que... Va a ser... Va a ser una de las primeras veces que digo... Mira, la culpa la tuve yo... A ver... Esto acá... Y esto acá para seis pociones... Ponemos... Ponemos un cu de agua en la casa... Ahora me dicen... Amado, ¿qué estás haciendo? Eh... No sé por qué... No sé ni dónde estás... No, hola... Eh... A mí me gusta así... Chicos... Eh... En el otro episodio... Ya habrá eso cambiado... ¿Qué cambiado? Que falta... Falta ponerle cobertura a Nether... Que primero quiero tenerlo plantado... Y... Y después ponerle... Un edificio... Bastante bonito... Una prolongación a la parte de atrás de esto... Voy haciendo esto... Eh... Que rápido que querés en estas cosas... Viste... Eh... Necesito... Necesito una... ¿Una qué? Una de estas de arena de almas... Sácale las dos de los extremos... ¿Quieres un Bob? ¿Tenemos etiquetas? ¿Qué? ¿Un Bob? Si... ¿Un Bob quieres? No... Yo no digo nada... ¿Tú sabes hacer un Bob? ¿Qué es eso? ¿Un Bob? ¿Un Bob? ¿El de... Lucky Blocks? No... A ver... Ah... Ya vas a aprender... Hoy... Te voy a enseñar a hacer un Bob en Nether... Señor... Le tengo ya listo su alcohol... Ay... Qué rico... A ver... Bueno... Todavía no... No... Venga... Ahora... Es la tontería que vamos a hacer... Ojo a la tontería que vamos a hacer, eh... Señor... Ahora voy... No... Más tarde... Porque todavía no... Tres... Necesito una más... ¿Puedo preguntar una cosa, Nether? ¿En qué hogar estamos la madera exactamente nosotros dos? ¿Ves tu puto bar? Ah... Cierto... No... En realidad yo tenía... Yo había puesto más madera dentro de un cofre... Pero no sé dónde dejé el cofre... Pequeño predicamento... Vale... Es para partirle su madre... Es para partirle su madre... ¿Dónde quiere...? Mira... Snyder... Ven... ¿Eh? ¿Qué? Bob... Bob... Eh... Bob... Es... En realidad... Un zombie atrapado... En... ¿Cómo se llama? Un zombie atrapado... ¿Está bien? Para que... Se entienda bien... Que le ponemos una... Por cierto... ¿Qué? Tenemos que curar a un... Un... Zombie atrapado... Por cierto... Tienes razón... ¿Y cómo? ¿De dónde sacamos nosotros un zombie atrapado? Ese es el... Che... Vamos a dormir porque esto se nos está llenando mucho... Mucho de peña... ¿Pero por qué sale encantamiento hasta... Troyu? ¿Vamos a dormir, por favor? Se... No... Eh... Tengo que hacer un yuke... ¿Estás dormido, eh? A ver tú... Sí, voy, voy, voy... ¡Hola, mi amor! Me encanta la radio de fondo... ¡Ah, chicos! Soy perdido en Argentina... O si no te quieres ganar un espadazo... ¡Cállate! Sí, sí, por favor... Eh... Yo soy el que tendría que estar enojado... No tú... Es... Es... Eso es lo entretenido de hoy... ¿Habrá un logro si hago el yuke? Pues no... Yuke hecho... ¿Cómo? Yuke hecho... Muy bien, te felicito... Muy bien, te felicito... Vamos a dejar acá... Y ahora... Vamos... Por el hierro... Voy a reparar... Mi casquito... Mi casquillo... Mi casquillo... Ah, por cierto... ¿Las pociones dónde están? ¿Se hicieron o no se hicieron? ¿Lo preguntas en serio? Me parece que si dejaste puestas las cosas para que se hagan... Eh... ¿De dónde salió esta bruja? Joder... Al lado me salió, eh... Ojo... Jajaja... Es que la vi entrar... Jajaja... Jajaja... Ay, Dios mío... A... Azuga... 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 Mi negra... Voy a querer que me voy a comer dos filetes y no me van a inventar... Ah, ahí está... A ver... Vamos... Por acá... Y vamos a mirar qué encantamientos tengo para mi armadura... Tenemos... En los pantalones... Protección... Qué asco... En la pechera... Inrompibilidad 3... En los patucos... Inrompibilidad 3... Agilidad acuática... Inrompibilidad 3... Protección 2... Bueno... Protección 2 no estaría mal para los pantalones... Y para una pechera menos... Me la juego... Júgatela... Quiere que te diga... Protección contra explosiones... 4... Inrompibilidad 3... Espinas 2... Muy bien... Y en los pantalones... Protección 3... Y rompibilidad 3... Y si me encanta la espada... Tienen... Pues... Qué asco de espada... Ah, no me alcance para más... Tendría que alimentar a los pollos... Los polletes... A los cerdos... Tú te das cuenta que cada uno... Hace... Hace... Haciendo lo que se le viene... Lo que se le viene... Haciendo lo que se le viene... Lo que se le viene... Lo que se le viene... Esa... Voy a ir a alimentar a los pollos, a las vacas, a los cerdos, a todo Bueno Huevitos 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 de los buenos Esto no es tener suerte, no, esto no es tener nada de suerte Esto no es tener, no es tener nada de suerte, este no es suerte Vamos mis pollitos, críen, críen, críen Una negación es una afirmación, supongo yo, ¿no? Sí, sí, sí No sé que tiene suerte No Chicos, es tonto No Dios mío Ay Críen, críen, críen Pollas al cien ¿Qué dijo? No Escucho pollas de... Nada, nada, nada Tú ¿La caso? Regalando pollas de Nether Desde siempre No Veo Me callo A ver A ver Hombre las vaquitas Chey, bucho lagre el servidor, o sea que se veas No, no hay lag, si yo voy bien Ves que raro Si, ya se le hace raro que no haya lag, ¿sabes? Uy, uy, uy dice la casilla Ahí está, es que ya Me da gracia porque la gente debe estar diciendo ahora Los que vean este video ¿Qué carajo está haciendo la va? Dejen chicos que yo entiendo Yo, yo, yo Yo soy el que más me voy a sorprender Uff, y no sabe cuánto Por lo menos Estás viendo que una estructura Estoy haciendo Che macho, vamos a tener Un puto lag en el servidor Por esta manada de pollos que hay acá Que flipa Cuando los matemos lo vamos a disfrutar Uy la mao, uy la mao, uy la mao No, 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 no No, 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 no No, no, no Tú eres de los que dice grandes ¿De dónde me estás viendo cabrón? No, 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 no No, no Pero por qué a mí, por qué Me hiciste correr a mí ahí, la mao No, 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 no Dígame por qué a mí el chico Uy Ah, ya ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, tú déjame con mis decoraciones que me salió un bar La par de chulo que por cierto Uy, hermoso Sí, es, maravilloso Eh, caravilloso No, no No, no No, no No, no No, no No, no Esta vez la voy a dejar ¿Por qué? Porque me encanta Cabrón Que soy así Y ya vive una Bueno, déjalo, que no me está dando lag Duras declaraciones de Baila Maus Baila Maus ¡Oh! Protección 4 y rompibilidad 3 El sí chicos, el nido se agarra a un huevo, eh Y bien duro ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 El sí chicos, el nido se toma un error ¿Qué te pasa? 9.5 de daño en la espada de diamante Afilado 4, Aspecto Ineo 3, digo 2 Y Inrompibilidad 3 Y esto ya está la cosa de la arena de alma Bueno chicos, ahora irnos No, no, espera, que hay que hacer el bot No, hay que bot ni que nada, vamos a buscar el daño Que yo quiero esos totens ¿Estás seguro? ¡Lomos! ¡Cajen rayos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Detrás, detrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira, mira! Ay, ya se apagó Bueno, cayó fuego ¿Se prendió fuego? Para, Julián es de que en nuestra casa de madera Voy a hacer creado Señor, venga, venga por su trago ¿Eh? El trago está hecho Yo voy ¡Oh, lo logro! Yo también, yo también ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Recesionado el tipo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, sí Esto funciona, es nether, eh Vente, vente Esto funciona Uy, demasiado ¿Eh? Señor de la mesa que pidió las pociones Digo, la bebida Espera, tengo que sacar una de aquí dentro, ¿no? Me hizo uno Toma No te dieron la otra, ¿cierto? Te... Te debería quedar destilería A ver, saca una de acá Ahí está Ahora sí, dámela a mí Ahí está Ven, nether, mira Te enseño lo que hice, ven Primero está esta zona de ahí Y después está esto de aquí, mira Esto es muy simple Párate sobre la arena de almas Y trata de salir caminando Sin saltar ¿Viste? ¿A qué no mola? Ahí se atrapan criaturas Le pones un bloque encima y... No, no, eso, no, eso, no, eso Tranquilo Eh, este está bonito, mira Lo ves de arriba y está precioso Vámonos a buscar esta engine Porque te voy a mostrar Ah, por cierto, el mapa Eh... A ver, nosotros Esto dice que nosotros estamos Eh... Claro Si esto es el norte A ver, espera Sería... De atrás de la casa, ¿no? El norte es... La I O sea, que es hacia arriba en la I 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 Eh... ¿Por qué no? Sería entonces entre medias así Ah, no, porque la I Espera Espera, espera La X es... Mirá, la X Acá me está aumentando Si voy así La Z tiene que ser Creo que es la Z La Z tiene que... Es para allá El norte es para allá, creo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Vamos Para donde aumenta la I La Z Que me he pasado O que... No, que tiene que moverse el punto Como tal Eh... Si, pero el tema es que no sabemos En dónde está esto exactamente Sabes Esta que me diste tú Es la del bosque, ¿no? Si Así que... Así que... El mapa lo dice Para llevarme la madera Eh... Voy a llevarme... El problema es que es de noche Y yo no tengo comida Cuando te hagas TP Eh... Trae comida Trae comida Ok... Si, ya me di cuenta Y dejo la... Espera Espera... 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 Que yo también la conozco Voy a dejar arena de armas Al borde del bosque de nuestra casa ¿Me escuchas? Si Eh... Que... Que... Que soy así Te doy Ey, 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 ey Me encanta como habla el comentarista De atrás De fondo, ¿sabes? ¿Cómo es que se habla? Uru... 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 Los perros Uru... 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 spacing Hoy subí un video de LOL Y no me lo tomo ¿Cómo? Deja... Hoy trate de subir un video de LOL Y no me lo tomo Ya te dijeron Para con el LOL Cabrón ¿Qué? No, no... Este dijo yo Te dijo Para con el LOL Voy a empezar a subir Pop Encontré la aldea Que decías tu ¿Si? Eh, no puedo correr muy rápido por el simple hecho de que tengo hambre Voy voy voy, hay un stack a mi y un stack a mi Si yo tiro... Espera Ah, no lo había visto, uff ¿Y por qué se marcó de repente? ¡Ay! ¿Qué te golpeó? Toma Toma Eh, espera que estoy cogiendo todo Ahí está ¡Duerme! Es... claro Esa era la señal Me da una cama para decirme indirectamente duerme ¿Eso es un pollo? ¡Un pollo! Vale Ahí estamos, ahí estamos Comemos ¿Seguimos derecho? Eh, sí, tenemos que subir ¿A subir por la montaña? O sea, atravesarla, como decir For the mountain, my little boy Eh... vale Sí, tenemos que seguir hacia allá Me imagino que esto estará en positivos Porque sería bastante extraño que un mapa te lo den en negativos Pues... Hijo de... Hijo de mundo lo iba a coger yo ¿Matamos la llama? Que ya tenemos la nuestra Ah, y sí Esto da cuero ¡Da cuero! ¿Para qué nos sirve exactamente ahora? No se, pero en algún momento la necesitaremos Como si esta se ha quedado viva Mátala Para que no sufra ¡Hijo de mi familia! ¡Mis hijos! Che, ¿viste esa plataforma ahí arriba? Bueno, primero era una plataforma que no me había cargado la montaña ¿Qué es eso? ¿Cuánto crees que estemos tirándonos para un maldito mapa? Para un mapa ¿Dos horas? Y... Esas dos horas van a empezar a partir del capítulo que viene Así que chicos, espero que les haya gustado este episodio De ser así, denos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio de Conquistadores de Logros Con... Schneider y la Maus Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau Chau